¿Qué es el secretario Moreno? Lo que logra Moreno es que los precios aumenten, no que bajen, porque vos no podés maniatar a los empresarios, poneme tal precio. El precio de las cosas lo determina la oferta y la demanda. Vos lo que tenés que lograr es que hacer leche sea un buen negocio. Entonces más empresas van a competir entre sí y van a lograr que al competir entre sí los precios tienden a bajar. Para mí la inflación que hay es resultado de la política de Moreno específicamente. Le está haciendo un daño enorme al país y no se da cuenta. No es cuestión de convertibilidad, atar el peso al dólar ni nada. Es lograr que haya confianza en la economía, seguridad jurídica. Eso es importantísimo. Seguridad jurídica. ¿Entendés? Un empresario no puede estar con la espada de Damocles en la cabeza pensando que cualquier día le cierran la empresa, le contraron los precios. No puede decidir qué producir él. La oferta y la demanda hay que dejar que se muevan naturalmente. Cuando algo es buen negocio, inmediatamente otros empresarios ven la oportunidad, se meten y bajan los precios. Porque compiten entre sí.